Vamos a analizar el detalle de este dato. Por primera vez, desde el año 2019, la desocupación perfora el 10% y es de un tígito. 9,6 es el número que dio a conocer hoy el INDEC. Nazarena Lomagno nos ayuda a entender el número. ¿Cómo estás, Feli? Bueno, y habíamos superado un poco ese 10%, ¿no es cierto? En el peor momento de la pandemia. Estamos ahora hablando de qué es lo que sucedió en abril, mayo y junio de este año. Está bien situarnos porque era, digamos, uno de los momentos más duros. Estábamos con la segunda ola. Estábamos con la segunda ola, también con restricciones económicas, locales cerrados, actividades también restringidas. Entonces vamos a comparar qué es lo que pasó en abril, mayo y junio, bien como te decía, a comparación del primer trimestre, es decir, enero, febrero y marzo, una vez que comenzábamos el año, y a comparación también del peor momento económico que vivimos durante la pandemia, que fue justamente abril, mayo y junio del año pasado. Claro, ahí teníamos COVID, full COVID, y las restricciones eran prácticamente totales. Solamente teníamos servicios esenciales disponibles prácticamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el segundo trimestre? Lo veíamos recién ahí. Si podemos volver tal vez un segundito a la placa anterior, que decíamos, ¿no? Un 9,6%, ahí está. Un poco menor a lo que encontrábamos al trimestre anterior, exactamente, al primer trimestre de 2021, y ya 3,5 puntos menor al primer trimestre de 2020. Bueno, o sea, a priori, digamos, como conclusión preliminar, podemos hablar que hay de a poco una recuperación en el mercado de trabajo a comparación de 2020. Fíjate qué es lo que pasa ahora con la información que justamente veíamos después. Con la tasa de actividad. A ver, cuando hablamos de la tasa de actividad, básicamente estábamos hablando de cuál es la oferta de trabajo. Acá tenemos tanto a los que tienen trabajo, a los que están ocupados, al menos hayan trabajado un poquito, digamos, el criterio metodológico del INDEI, que igual en ese sentido no es que habla del trabajador necesariamente que cumple ocho horas, sino que trabajas una hora y se contempla una actividad. Tasa de actividad, claro, exactamente. Tasa de actividad es ocupados, como te decía recién con ese criterio, y desocupados también. Habla de la oferta de trabajo. ¿Quién está disponible para trabajar? Bueno, está casi en el 46%. Fíjate que retrocedió, ¿no?, un poco respecto del primer trimestre. Lo explicábamos un poco recién. Las actividades se cierran, menos gente busca trabajo. Claro, ese es todo un dato, ¿no? Hay menos gente que busca trabajo, ese dato también influye. Exactamente. Pero está 7,5 puntos por encima del mismo trimestre de 2020, recordemos, claro. O en un momento en donde estaba todo cerrado, muchísima gente dejó de buscar trabajo, básicamente porque no se ofrecía, ¿no es cierto? Entonces se retira del mercado de trabajo, hay menos oferta. ¿Qué pasa ahora? Fíjate con, vamos a ver, con la tasa de empleo, ¿no? 41,5%, casi igual al primer trimestre. No hubo variaciones en ese sentido, prácticamente, y 8 puntos más que al mismo trimestre de 2020. Bueno, una recuperación, si se quiere, a comparación de 2020 de un poquito más de 8 puntos. Mientras te charlo, quiero justamente leerte cuáles son aquellas actividades que más se recuperaron. Bueno, por ejemplo, la industria, obvio que es una de ellas, suministro de electricidad, luz y agua, el rubro de la agricultura, la ganadería, la casa, también ha mejorado. Las actividades inmobiliarias, digamos, han mejorado con respecto a 2020. Sí ha caído, bueno, hoteles y restaurantes, servicios comunitarios, construcción. Bueno, hay rubros en los que... Es casi una obviedad en ese momento del año. Claro, que cuesta mucho su recuperación. Igual, de todos modos, esto también hay que decirlo. A ver, estos datos, si bien obviamente marcan una recuperación, era previsible que sean mejores que el peor momento económico del año, digamos. Si estuviésemos peor, digamos, que lo que fue el segundo trimestre de 2020, el mercado de trabajo estaría muy destruido, ¿no es cierto? O sea, era evidente que, también gracias a las políticas, ¿no?, de recuperación y mantenimiento del empleo, Acá jugaron un rol muy importante los REPRO, los ATP, la provisión de despido, todas esas herramientas que el gobierno fue instrumentando durante la pandemia. A veces no es noticia el despido que no se produjo, ¿no? Pero en este caso estas medidas de contención se notan acá. Exactamente, bueno, a comparación del peor momento económico de la pandemia, efectivamente hay una recuperación. Ahora, si uno, digamos, saca el año, vos tenés 2019, 2020, 2021, agarrás 2020 y lo corres. O sea, comparás el mercado de trabajo entre 2019 y 2021. A ver, ¿y qué pasa? Ahí ves, esto no está en plaga, te lo cuento yo, ahí ves que de a poquito, digamos, los valores en términos de gente trabajando, cada vez son más similares al de 2019. O sea, ahí a priori podríamos ver que efectivamente quitando 2020, que es el peor año en términos económicos por parte de la pandemia, ves que sí se puede haber una recuperación. Digamos, de a poco nos estamos acercando el porcentaje de ocupados que teníamos en 2019, que ronda más o menos el 41%. Pero en términos de desocupación, estamos exactamente en el mismo nivel. O sea, tenemos la misma cantidad de desocupados. Mismo nivel que en 2019. Viste que vos al principio lo dijiste, mismo nivel que en 2019, 9,6%. Entonces, acercándonos al nivel de empleo de 2019, teniendo el mismo nivel de desocupados de 2019, indica que si bien hay una recuperación paulatina pero real, podemos hablar de una suerte de estancamiento del mercado de trabajo, porque todavía no superamos en la mayoría de los rubros el porcentaje de ocupados de 2019. Alguien estará escuchando el otro día y dirá, 2019 no era el paraíso. Claramente, pero es en punto de partida. Seguimos con más información.